La comunidad de Zapista eligió su representante a cuerpos colegiados, un ejercicio democrático que se llevó a cabo a nivel nacional. El pasado 31 de mayo cerraron las elecciones a cuerpos colegiados, proceso durante el cual la comunidad de Zapista eligió sus representantes en la escuela. Parte que podemos dar frente a este proceso electoral es que transcurrió de una forma normal, fueron 120 representaciones convocadas, de las cuales 50 fueron declaradas desiertas, por supuesto, y en dos de ellas ganó el voto en blanco. Estas convocatorias, como ya se ha venido diciendo y fue de conocimiento público, eran convocatorias para estudiantes, docentes y servidores de la escuela. Pero, ¿qué pasará con los cuerpos colegiados que quedaron desiertos y en aquellos donde ganó el voto en blanco? Toca repetir el proceso nuevamente, estamos pensando en el próximo semestre, empezar todo el proceso a efectos de surtir no solamente estas, sino también otras que están pendientes. El próximo 7 de julio tomarán posesión de los cargos los representantes elegidos en esta convocatoria para un periodo de dos años. Gracias. Gracias.